Estamos ahora con la abogada María Dolores Miño, ella es especialista en Derecho Internacional, en Derecho Público Internacional y también Derechos Humanos. María Dolores, buen día, le saluda Javier Méndez, bienvenida a Unnoticias. Javier, muchísimas gracias por la invitación y buenos días para todos los que nos escuchan. Un gusto tenerla aquí en nuestro noticiero, María Dolores. Cuéntenos un conflicto de talla internacional, lo que se ha montado con el ex vicepresidente Jorge Glass tras su detención, recordemos además sentenciado por los casos, por un lado Odebrecht, también por el caso Sobornos, y pues en la Embajada de México en Quito, los gobiernos de Ecuador y México ahora siguen acudiendo a convenios internacionales para justificar sus actuaciones, pero le pregunto muy puntualmente, María Dolores, en esta crisis diplomática, ¿quién tiene la razón, Ecuador o México? Lo escuchamos. A ver, yo creo que lo primero que yo podría decir es que estas cuestiones complejas requieren de un análisis que tiene que ser mucho más mesurado y menos dicotómico, creo yo, porque por la propia complejidad del tema, no podríamos afirmar categóricamente que un estado o el otro tiene la razón y el otro no, o sea, hay muchas aristas. Y yo me atrevería a decir que los dos estados han incurrido en mayor y menor medida en violaciones o obligaciones internacionales o al menos en fraude. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Con respecto a México, o mejor dicho, los dos instrumentos internacionales que tenemos que tomar en cuenta y que gobiernan esta situación son, en primer lugar, la Convención de Caracas del 54 sobre silo político y la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Y alrededor de esto han existido varias violaciones e inobservancias. La Convención de Caracas sobre el asilo, a mi criterio, es el instrumento, digamos, en el centro de esta controversia, pero además es el instrumento que te genera el problema en realidad. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es una figura que reconoce un mecanismo de protección internacional distinto al refugio. No es lo mismo refugio que asilo. Y esto porque el refugio tiene unos criterios de otorgamiento que son objetivos, mientras que el asilo político es un otorgamiento de una protección internacional prácticamente subjetiva y sujeta a la interpretación de los hechos que en el Estado territorial tenga el Estado asilante. Entonces, desde ahí esto te genera un montón de complicaciones. La primera complicación que hay es en la existencia de dos disposiciones que podrían contradecirse entre sí. La primera es la disposición que te dice que el Estado que otorga el asilo no podrá hacerlo cuando se trate de delitos comunes. Pero luego hay otra disposición que te dice, de todas maneras, la calificación de si estamos frente a un delito común o un delito político y por ende una persecución política es del Estado que asila. Entonces, finalmente, si un Estado que así la dice, yo creo que estamos frente a una situación de carácter político, en realidad no está técnicamente violando la convención, aunque pudiera sí estar inobservando el artículo acerca de la prohibición de otorgarlo a delitos comunes. Entonces, lo que ha pasado con México... Hay, María Dolores, una pausa. Entonces, Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador, dice, ningún delincuente puede ser considerado perseguido político. ¿Está en la razón? Eso queremos saber los ecuatorianos también en este primer punto. Y cabe la posibilidad entonces que al principio México fue el que violó los tratados internacionales, que Ecuador era su víctima, pero que luego se han invertido los roles. Es lo que se lee entonces, María Dolores. A ver, sí es cierto que es un principio de derecho internacional que ningún delincuente común y especialmente a la luz de las convenciones de anticorrupción, una persona que fuera perseguida, que fuera procesada o condenada por corrupción, podría ser objeto de protección internacional, de acuerdo. Pero como yo estoy de acuerdo con la canciller en eso, pero lo que la canciller no está mencionando es que finalmente, bajo la Convención de Caracas, a quien le corresponde calificar la naturaleza de los hechos es a México. Y si México hace una calificación inadecuada, la Convención de Caracas no establece ningún mecanismo para saber cuándo es equivocada esa calificación. Lo que sí podemos decir es que, frente a evidencia contundente con respecto al carácter común de un delito y ante la evidencia contundente de que se trata de investigaciones alrededor de crímenes de alta corrupción, el Estado asilante debería tomar eso en cuenta, debería hacerlo. Si no lo hace, más que incurrir en una violación al derecho internacional, lo que incurre es en un fraude. Y el fraude, el fraude entendido como que parecería ser que está actuando en legalidad, pero atrás de eso hay un interés ilícito, hay una intención ilícita. Pero sobre el fraude no se establece responsabilidad internacional. Entonces, no lo quiero justificar. A ver, le escuchamos a María Dolores Meño. En el sentido de que hay una actuación fraudulenta de México a la hora de caracterizar quizás la situación jurídica de Jorge Iglesias, lo cierto es que aquello no constituye una violación al derecho internacional público como sí constituye una violación ahora a la Convención de Bienes de Relaciones Consulares que un Estado incurra forzosamente en una embajada. Porque además, si uno lee conjuntamente la Convención de Caracas con la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas, creo que dije consulares, no es consulares sino diplomáticas, no hay ninguna norma que establezca que el principio de inviolabilidad de la sede diplomática puede ceder ante este tipo de escenarios. Ahora, María Dolores, entonces... Entonces, sí, la canciller tiene razón, pero lo que ella dice no alcanza a justificar lo que Ecuador hizo. Pero entonces esto, en todo caso, tanto lo de Caracas como el Tratado de Bienes tiene vacíos legales y a conveniencia, ¿podemos decir eso también? Yo no hablaría de conveniencia porque estas son afirmaciones subjetivas que creo que pretenden entrar en una narrativa de conflictividad y de enfrentamiento con el derecho internacional que no se compadece con la posición que debería tener un Estado democrático e integrante del concierto internacional. No es de conveniencia que se hace una convención para proteger a personas de persecución política y la institución del asilo político, que es una institución eminentemente latinoamericana, porque además en Europa, por ejemplo, no se reconoce, responde a acontecimientos históricos donde urgía y se necesitaba del otorgamiento de esa protección internacional con condiciones menos rígidas que aquellas del asilo, del refugio a la luz de la convención del 51. María Dolores, usted como experta en derecho internacional, ¿Jorge Glass es perseguido político o es un delincuente común que estaba refugiado en la Embajada de México en Quito? La calificación que usted me dice que haga no es una calificación de derecho internacional, es una calificación interna. Y digo esto porque yo no voy a caer, y he tratado mucho de no caer en el discurso antagónico de los antis y los contras. La respuesta a su pregunta es depende quién le pregunte. Si usted le pregunta a la fiscal Diana Salazar, por ejemplo, le va a decir que es un delincuente común. Si usted le pregunta esto a alguien de la Revolución Ciudadana, le va a decir es un perseguido político. Entonces, en realidad, no vamos a ponernos de acuerdo en esto. Lo que yo pienso es que hay elementos que podrían haberle dado a México la idea de que se trata de un tema político, porque además, como se trata de una decisión de carácter político y no jurídico, las afinidades políticas juegan un montón en este ámbito. Entonces, yo entiendo que hay una alineación política entre el gobierno actual mexicano y la Revolución Ciudadana que hace que se califique de esa manera. Yo personalmente no me atrevería a dar una calificación, primero porque no me corresponde y segundo porque precisamente el tema de debate de estas cuestiones es la imposibilidad de llegar a un acuerdo alrededor de la calificación. Ahora, el tema de que la ONU, la Unión Europea, están condenando a Ecuador por toda esta situación y hacen llamados a respetar las sedes diplomáticas. María Dolores, también a la interna, como usted menciona, ¿no? La defensa de Jorge Glass presentó un habeas corpus para salir de la roca. ¿Esto es viable? ¿Esto se va a poder ejecutar? A ver, hay un tema importante, lo que pasa es que yo creo que muchos de los estudiosos en este tema ya tenemos un poco de temor y lo digo abiertamente, tenemos mucho temor de decir las cosas con rigurosidad porque somos hostigados y perseguidos. Hay un tema que me parece que es el error, uno de los errores fundamentales aquí. Más allá de lo que nosotros pensemos con respecto a la calificación de los delitos que se atribuyen a Jorge Glass, más allá de si nosotros suscribimos o no suscribimos con él como persona, como exfuncionario público o con el Partido Revolución Ciudadana, el hecho, aunque no nos guste, es que él ostentaba una protección internacional, aun si esta fuera fraudulenta, ostentaba una protección internacional cuando estaba dentro de la embajada. Y el momento que él sale forzosamente de la embajada, removido además por medios internacionalmente ilícitos, esa protección que tenía se ve vulnerada. A la luz de eso, creo que desafortunadamente el gobierno de Daniel Novoa le ha colocado a Jorge Glass en una posición de víctima frente al derecho internacional, porque recordemos que en el derecho internacional no nos tenemos que estar fijando en si fulano o mengano nos cae bien o si es de mi línea política, sino los hechos y el derecho aplicable. Entonces, bajo este contexto, en este contexto, se podría construir un argumento perfectamente válido sobre la existencia de una situación de una detención ilegítima y arbitraria, lo cual podría justificar adecuadamente la concesión de un habeas corpus. Lo mismo en el plano internacional, si con estos antecedentes nefastos, y por eso es que muchos de nosotros tenemos un discurso de protección a las normas de derecho internacional y constitucional, porque inobservarlas pone a personas de conducta cuestionable como víctimas frente al derecho y eso se debería evitar. Ahora también, porque se ha dicho también que se va a hacer esto, Jorge Glass va a acudir con una extensión de las medidas cautelares que ya se le otorgaron en 2019 a la Comisión Interamericana y a otros organismos de Tratado de Naciones Unidas. Como en estos organismos prima la mesura y prima el análisis jurídico y no el político, con estos antecedentes es muy probable que se lo otorga. Entonces también el reproche que deberíamos hacer al gobierno de Daniel Novoa es como en actuaciones exacerbadas y parecería ser no muy bien pensadas, se termina victimizando a personas que a nivel interno han quizás perjudicado al país en términos de corrupción y en términos de gasto excesivo o abuso del erario público. Entonces hay que tener cuidado con lo que se hace. Es un personaje ya sentenciado, Jorge Glass, eso hay que recordarlo también. María Dolores, muchas gracias por la entrevista. Dar la invitación a una próxima ocasión porque esto hay mucho análisis de por medio, además de saber qué consecuencias podría tener para el presidente Daniel Novoa. Muchas gracias y tenga buenos días. Por supuesto, muchísimas gracias y quedo pendiente a sus órdenes para una próxima vez. Muchas gracias a María Dolores Miño, especialista en Derecho Público Internacional y Derechos Humanos.